¿Cómo marcar su territorio con secreciones de glándulas ubicadas en su región anal? Capacidad de regeneración de las poblaciones. Aunque están amenazados en algunas áreas debido a la pérdida de hábitat y la caza, los osos hormigueros tienen una capacidad sorprendente para recuperarse si se les proporciona un entorno adecuado y protegido. Hábitos de aseo personal. Los osos hormigueros pasan mucho tiempo acicalándose y limpiando su pelaje con sus garras largas y curvas, eliminando cualquier resto de insectos o suciedad que puedan haber acumulado. Variación en el tamaño de las orejas. La longitud y forma de las orejas de los osos hormigueros varían según la especie y el hábitat en el que viven. Por ejemplo, las especies que habitan en áreas más abiertas pueden tener orejas más grandes para detectar posibles depredadores. Contribución al ecosistema. Los osos hormigueros desempeñan un papel importante en la regulación de las poblaciones de insectos en sus hábitats, lo que ayuda a mantener el equilibrio ecológico y la salud de los ecosistemas en los que viven. Mitología y folclore.